El balance del primer partido, apresurados, queriendo demostrar muchas más cosas de las que podemos hacer a veces. Ante un rival, siempre pongo al rival porque juegamos 11 contra 11, ante un rival que mantuvo la base de lo que viene haciendo, que es muy bueno. Entonces no encontramos nunca la vuelta al partido. Pero, te vuelvo a repetir, demasiados pelotazos frontales, pelotas divididas. Pero bueno, el balance al final es positivo, el cero en el arco, que es algo que a nosotros nos interesa y mucho, ir de atrás hacia adelante. Entonces, como los vi, y más que todo esta idea que uno como entrenador tiene que convencer a los futbolistas, fue un pasito. Ahora no tenemos que dar uno hacia atrás, veníamos sumando amistosos de forma muy buena. En el volumen de juego y hoy quizás nos faltó eso, ser más claros. En cuanto a los registros, FIFA abre la ventana de las transferencias internacionales hasta el 4 de enero. Entonces, los jugadores que teníamos hoy para jugar, Batallini y Van Ranking, que vienen del extranjero, vamos a tener que esperar hasta esa fecha porque hoy FIFA no permite ninguna transferencia internacional hasta el 4 de enero. Que a lo mejor a todos los equipos lo tendrían que dejar jugar porque es una apuesta a punto para nosotros, para los futbolistas. Lamentablemente ahora esos dos futbolistas nuestros van a ir, se tienen que volver a Aguascalientes y van a entrenar con la 20 y jugar amistosos con la 20. Claro que nos gustaría tenerlos con nosotros, porque al final son juegos amistosos que lo único que nosotros tenemos que sacar es conclusiones para el 6 de enero, que inicia el torneo. Mira, ojalá, la verdad que no tengo la información, si es así ojalá para que los jugadores, como le decía recién a León, puedan participar, que es lo más importante para nosotros, que tengan forma futbolística, que agarren ritmo de juego, más acá en Toluca que es altura, nos viene muy bien. Mira, mis expectativas es darle una idea a Necaxa propia de los 100 años que el próximo año cumple el club. Tiene que tener una idea y no es una idea de Andrés Línea, hay que estar a la altura de la institución y darle esa filosofía. Nada raro, nada de copiar de otros lados ni nada. Necaxa tiene que jugar como Necaxa respetando lo que fue su historia. En base a eso entrar a la liguilla, no puede ser de que es un equipo. Si bien, seguro que comparado, como siempre, aquí en México se compara con presupuestos, estamos muy lejos de lo demás, pero no vamos a traicionar lo que estos jugadores tienen, lo que esta noche por pasaje lo han demostrado mucho, el gran esfuerzo ante cuando no se juega bien, el esfuerzo de demostrarle a la gente que vamos a dar hasta lo último por ganar. Entonces, eso sí lo vamos a mantener, lo vamos a lograr, para finalmente meternos a la liguilla que es nuestro objetivo principal. Sí, los jugadores se vuelven porque nos dijeron que era un hecho terminado. Ahora ahí, tu compañero le dije que hay una posibilidad, no la conozco. Yo a las 4 de la tarde cuando nos veníamos para acá, hablé con los jugadores y tomamos la decisión de que se vuelvan porque acá vamos a entrenar poco, porque al final nos recuperamos de un partido y del otro y yo necesito que ellos agarren la condición física y futbolística. Y la segunda pregunta era. Sobre el refuerzo, si es para... Ah, no, 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 por ahora no, estamos bien, salvo de que no haya ningún movimiento. Por supuesto, Santiago Tinajero me dijo de que así íbamos a quedar, compartimos que es lo lógico y entonces, ahora más que todo, ponen a punto a todos los chicos que no están. Edgar Méndez no pudo viajar porque se lesionó, Palma tampoco, porque están lesionados. Entonces, necesitamos recuperarlos para el 6 de enero. ¿Qué tal, profesor? Sí, lo primero que me dice él y el doctor es de que sufrió una contractura en el gemelo a la altura de la inserción con el tendón de Aquiles. Entonces, esperamos su evolución, espero que no pase de una contractura, que sean 3 o 4 días para volverlos a tener en acción. Eso es lo que es, al primer momento, lo que me dijeron.